Como se diría en buen cubano, señores. ¡Qué fanguero! Miren para acá. Esto no es como la tierra de nuestro país. Viene siendo como arena mezclada con tierra. Y tú te hundes. Te hundes porque imagínate. Hoy voy para mi trabajo. Para mi querido trabajo. Creo que va a ser un excelente día. Porque hoy es el primer día de octubre. Octubre es el mes que más me gusta. Porque es el mes en que nací. Señores. Tengo la gana blanca. No sé qué habrá pasado. Pero es como que el baño que me di. Efecto total 100%. Bueno. Cuídense mucho. Tengan una feliz jornada de trabajo. Un excelente fin de semana. Y nos vemos pronto aquí en Larimar. Vamos a ver si podemos abrir una charla con cubanía. Para invitar a nuestros amigos a conversar un rato. Porque ya tengo una semana que no la abro. Vamos a ver cómo se me da el día de hoy. Porque he estado muy ocupada. Ocupada en diferentes tareas. Y el tiempo se me va. Un beso para todos ustedes. Chao. Chao.